Bien, vamos con el punto número 2 de arpegios básicos, que lo he llamado invertidos. Es decir, primero ataco el bajo y después, en vez de ir a la cuerda 3, como hacíamos en los básicos, nos vamos a la cuerda 1. Son un poquito más complicados, porque lían más la cabeza y lían más la mano, pero son muy buenos para aprender a arpegiar, porque os entrenarán la derecha de maravilla. Fijaros, vamos con el 2.1, ¿ok? ¿Vale? Es el bajo y luego 1, 2, 3. ¿Ok? Vamos con el 2.2. ¿Ok? Es bajo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 y empiezo. ¿Ok? Bien, y vamos con el 2.3. Empieza de manera un poco distinta a los otros dos. El bajo se acompaña con la cuerda 1. ¿Vale? Este es el más difícil, 6-1, 2-3, 1-2-3 y 1-2. Vale, poco a poco tenéis que ir cogiendo velocidad y mucho ánimo. Hasta aquí el punto número 2 de invertidos de arpegios básicos. En Paso. Lena minus. 心le. Me Gue Kamara. En Paso. Düres. En Paso. En Paso. madre. En Paso. Se debe. ку.